Hola cáncer, hoy es lunes 3 de abril de 2017 y recuerda siempre lo que te he dicho en otras ocasiones, no hay que esperar que las cosas salgan bien para entusiasmarnos, sino que hay que entusiasmarse desde el principio para que las mismas salgan bien. Cuanto más difícil parezca la situación, más rápido surgirán las soluciones y aunque ahora te encuentres en medio de un problema que te parezca demasiado serio, podrás resolverlo felizmente aplicando tu naturaleza inteligente y versátil típicamente canceriana. No te agobies nunca por algo que no puedas darle feliz término, haz lo que te corresponde y adelante con ello. No tiene sentido nadar contra la corriente y eso lo sabes tú por experiencia propia. Procedamos a los aspectos concretos del día de hoy. En la salud, las posiciones astrales son propicias para ayudarte a mejorar de condiciones asociadas con el asma, la bronquitis o problemas de índole alérgica. Algunos cancerianos pueden estarse sintiendo algo molestos por los alérgenos ambientales, así que debéis evitar los sitios donde hay humo u olores penetrantes y molestos. En el trabajo, te sientes inspirado o inspirada a realizar un proyecto nuevo. Que no te detengan con ello. Aunque te parezca algo alocado, verás que da resultados y en pocos días tus esfuerzos se verán recompensados con creces. Y ahora, en el amor, una nueva amistad que ha surgido recientemente en tu círculo social, te inspirará a hacer algo diferente en tus relaciones amorosas. Si estás buscando una relación estable, este es un excelente momento para hacerlo. Aunque debes ser muy cuidadoso o cuidadosa y no confundir emociones con sentimientos, antes de decirte amo, habrá que saber si le quieres o la quieres. Hoy es día para meditar y para pensar acerca de tu destino. Hasta mañana cáncer, disfruta de tu día.